Los ataques de perros a personas son incidentes que van a la alza. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud Federal señalan que en 2021 se registraron 2.886 casos. Juan Carlos fue atacado hace unos días por una jauría, lo que lo llevó al hospital para descartar daños a su salud. La herida no era tan profunda, no había sido tan grave, pero sin embargo sí había daño. Me tuvieron que inyectar, me tuvieron que poner vacuna contra el tétanos y vacuna contra la rabia. Y de hecho todavía sigo en espera de varias vacunas porque mi esquema es de cuatro vacunas. Entonces todavía tengo que asistir al centro de salud para que me pongan las demás. El Código Reglamentario Municipal de Puebla establece una multa de hasta 5 mil pesos para quien saque a pasear a un perro territorial o dominante sin correa o bozal. Me preguntaron si eran callejeros, si eran perros de casa y pues desgraciadamente muchas personas no se hacen responsables de sus animales, salvo o más bien ya cuando existe un problema es cuando se ponen un poco pesados porque pues no quieren que te lleves a sus perros, que en realidad pues no los cuidan y los tienen abandonados. Todos los gastos médicos por la mordedura lo sigue enfrentando Juan Carlos, una traumática experiencia que ocurrió en Arboledas de Loma Bella. Ante la mordedura de un perro en vía pública, lo primero que se debe hacer es acudir a recibir atención médica para descartar algún tipo de infección. Enseguida se debe localizar al propietario de la mascota para deslindar responsabilidades. O bien, acudir a los centros de protección animal para levantar un citatorio. Si el perro no tiene dueño y logra asegurarlo, debe llevarlo también a este lugar. Si en su colonia hay perros callejeros, los puede reportar al 2226-43251, 2223-34611 y 2243-20194 con el fin de evitar más incidentes. Con imágenes de Oswaldo Aguilar para CET Noticias Anurales.